¿Algo nuevo, Altair? He averiguado mucho de mi enemigo. Cuéntame lo que sepas. Hubair está obsesionado con purgar la ciudad de todo conocimiento. Un crimen terrible. Ahora entiendo por qué Almualim quiere eliminarlo. Ha recurrido a los eruditos para que le ayuden. Van por las calles, acosan a la gente y les quitan los libros y manuscritos. Mucho me temo que quiere destruirlos. Hay que detenerle. Por eso he venido. Pronto tendrá una reunión en la madrasa Alcalaza. Allí iré y allí le quitaré la vida. Te dejo para que te prepares. Honra a la hermandad. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Un bloque más reciente. Todos los textos de esta ciudad deben ser destruidos. Amigo, no debes hacerlo. Estos escritos atesoran una sabiduría que nuestros antepasados depositaron por una razón. ¿Y qué razón es esa? Son balizas. Son la luz que nos guía, que nos salva de las tinieblas de la ignorancia. No. Esos textos están plagados de mentiras y envenenan las mentes. Mientras sigan existiendo, nunca podréis ver el mundo tal como realmente es. ¿Cómo puedes decir que estos escritos son armas? Ellos son el conocimiento. Buscáis en ellos respuestas y salvación. Creéis más en esos libros que en vosotros mismos. Eso os vuelve débiles y necios. Confiáis en palabras, manchas de tinta. ¿Alguna vez pensáis quién las ha puesto allí o por qué? No. Tan solo aceptáis sus palabras sin cuestionarlas. ¿Y si lo que dicen es falso, como suele ocurrir? Son muy peligrosos. ¡Te equivocas! Estos textos son el don de la sabiduría. ¡Los necesitamos! ¿Tanto amas tus preciosos libros? ¿Harías lo que fuera por ellos? ¡Sí! ¡Claro que lo haría! ¡Pues únete a ellos! ¡Oh! 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 Cualquier hombre que hable como él supone una gran amenaza. ¿Hay alguien más aquí que quiera desafiarme? Bien. Vuestras órdenes son muy sencillas. Id a la ciudad. Reunid todos los escritos que aún queden y apiladlos en las calles. Cuando terminéis, los cargaremos en una carreta. Después los destruiremos. ¡Ah! ¡Ah! Tu presencia me irrita. ¿Qué es lo que quieres? ¡Ciudadanos! ¡Y ponedlos en la fila ante mí! ¡No los guardéis, porque es pecado! ¡Oídme! ¡Y abrazar la verdad de mi... ¡Liberaos ya de la... ¡Pasadlo! ¡Ciudadanos! 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 ¡Sacadadanos! ¡Ciudadanos! ¡Volves a werrar! ¡Volves a ir! ¡기�renas ll divisiona!! ¡No $6! ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos! Por favor, ¿puedes darme algo? Unas monedas. Poner tinta en un pergamino es fácil, muy fácil. Y esa influencia deben ser controlados. No los puede tener cualquier persona. No des un paso más. No des un paso más. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!